El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este 21 de febrero el cierre por tiempo indefinido de la frontera terrestre con Brasil y evalúa aplicar la misma medida en la frontera con Colombia. Maduro hizo su anuncio durante una videoconferencia con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la que responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, de cualquier violencia en la frontera. El presidente de Venezuela anuncia el cierre de la frontera a dos días de que la oposición encabezada por Juan Guaidó tiene previsto el ingreso de la ayuda humanitaria al país por varios puntos fronterizos y la realización de un megaconcierto, el Venezuela Live Aid, en Cúcuta, Colombia, que busca recaudar fondos para los venezolanos. Al respecto, Maduro señaló que los artistas, unos 32 cantantes de fama internacional que van a participar en Venezuela Live Aid, de cometer un delito porque están avalando una agresión contra el país. Notimex.